¡Buenos días amigos! Soy Rubenillo17 y bienvenidos a todos a una nueva carrerita de GTA V Online con suscriptores, como estáis viendo con el centorno Y bueno, vamos allá, comenzamos con la buena salida ¡Ujú, chaval, vaya aguantando que me ha metido! ¡Madre mía, venga, no puedo ni moverme! Ojo, porque tenemos ahí el T20 verde de Stratus que ha hecho aparición estelar ¡Venga, vamos allá! ¡Ojo a esto que tenemos! ¡Venga, hasta luego! O sea, me he ido para afuera, pero directamente, creo que ahí casi valía más maña que fuerza O sea, tenía que haberlo hecho mal ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Qué buqueada se ha metido ese, chaval! ¡Vale, venga! ¡Vale, perfecto! Le dejo pasar mejor, porque si no, podemos liarla ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Y ahí lo lleva! ¡Vale, perfecto! ¡Venga, lo cogemos! Vamos a hacer esta posición y sí, la he puesto en GTA, chicos Vamos allá, vamos a ver qué sucede por aquí ¡Ojo, voy a poner esta mina aquí de gratis, ¿vale? Y espérate porque esta de gratis aquí también, ¿vale? Para el que la quiera Y esa por ahí también, ¡Madre mía! ¡Cómo me tengo que asegurar la victoria, eh! ¡Ojo, atención! Porque aquí es un lugar también bastante bueno Y aquí, bastante bueno ¡Y atención! ¡Vale! ¡Uf! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Ojo! ¡Espérate! ¡No! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! Bueno, no, bueno, pasa nada No pasa nada, vamos allá, vamos allá A ver, tengo que cogerlo en esta ya, ¿eh? Estamos aquí, en realidad, o sea, está... Están... Prácticamente todos aquí, digamos Vale, vamos, bajamos Y... ¡Lo cogemos! ¡Perfecto! Me pongo en tercera posición, ¿vale? ¡Guay! Ojo, venimos por aquí, vale, voy a ir rompiendo la ventanilla Por si acaso Que como siempre, pues Ya sabéis que viene bastante bien Y atención, ¿por qué? ¡Ojo fuego! ¡Vale! Quizás se lo tenía que haber tirado un poco antes Nada, nada, este todavía no está A mi alcance Vale, vamos a ver, nos metemos en la vuelta dos, chicos Ojo que ya me ha visto y me está tirando de cuatro ¡Ay, mierda! Eso lo he tirado sin querer ¡Ah, que me voy! ¡No! ¡Me cago en la leche! A ver, a ver Ojo, que estoy en todo el medio Efectivamente Vale, lo bueno es que están todos aquí Digamos, primero, segundo, todos están aquí ¡Ojo! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Vale, vale, vale Lo peor es que él se lo pasa Yo... ¡Buah! Estamos aquí, en realidad O sea, estamos juntos No pasa nada porque... En cuanto que tal Vale, eso por ahí Dime que... Vale, vale, vale Venga Ojo, podré... ¡Ojo! ¡Atención! ¡Que quiero! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Me subo al tren! ¡Ah! ¡Maldita sea! Vale, vale, vale Venga, venga, venga Vale, bueno, hemos cogido el punto Vamos en tercera posición El verde creo que es el que va primero Y este, pues, imagino que es el segundo Porque no creo que sea todavía de la vuelta anterior, ¿no? Vale, eso... ¡Oh! ¡Mi mina de la vuelta anterior! ¡Ojo, chaval! Y sí Era el... Según... ¡Madre mía! Oye, o sea Me he cargado el rojo para nada, ¿sabes? Porque al final Me ha... Me ha matado ¡Oh! ¡Atención! ¡Ojo! ¡Me cago en...! ¡Oh, no! ¡Venga, chaval! ¡Hasta luego! ¡Venga, venga, venga! Como si nada, ¿sabes? Vale, vamos a ver, vamos a ver Hacemos reapareción estelar Y... Venga Estoy que hacerlo recto ¡Perfecto! ¡Tú! ¡Tú, tío! Me cago en la leche, cuarto Venga, reaparece O sea, de esto que está reapareciendo Y cuando estás al final de la barra Te revientas O sea, te suicidas O lo que sea ¡Qué rabia da! ¡En serio, eh! O sea, eso da una rabia Vale, perfecto Lo hemos pasado ahí ¡No! ¡Me cago en la...! Tío, ¿en serio? O sea, me lo estás diciendo ¿Seriously? ¿Puedo recuperar? Nada O sea, impresionante Ojo, ojo Que hacemos ahí El baile del centorno Lo llamaban Vale, espérate 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 Para el que... Vale, para el que se acercase Porque... No veas Ojo Vale, venimos por aquí ¡Uh, uh, uh! Hacemos la voltereta ¡Me cago en la leche, chaval! Impresionante ¿Por qué no me paso ahora esta zona, tío? Bueno, aparte de las veces que me han matado y demás Me refiero yo por mi cuenta Que no sé cómo puedo estar cagándola tanto Eso ya no ha dependido de mí Evidentemente me han reventado Pero bueno, o sea Vuelta dos, macho En esta vuelta Estamos tardando la vida Nada, te dejo pasar No pasa nada No llores, no llores A ver Vale, venimos por aquí Menos mal que no me he acercado De hecho Vale Ahora Joder, chaval Por fin Madre mía lo que me ha costado O sea, en serio El primero y el tercero Tienen que estar ya En su planeta, tío O sea, tienen que sacarnos la vida Vale Bueno, el tercero no Porque es este de aquí Ah, no El tercero yo, espérate ¿Eso? ¿Fuego? Vale, me lo he cargado Perfecto Vale, ahí nos hemos matado los dos Rápido Tengo que sacar el C4 ¡Ojo! Y fuego ¡Vamos! ¡Sí, señor! Ahí lo lleva Vale Cuarto puesto Bueno, bueno, bueno Ojo porque perdemos puestos Aquí rápidamente Vale, vuelta tres Tenemos que pasándolo la primera Porque es que la cosa está en que Se pierde muchísimo O sea, fijaos La de tiempo que he perdido Vale, o sea Pensad la de tiempo que he perdido En este intento anterior ¿Vale? En el que teníamos que volver hacia acá Hemos perdido muchísimo tiempo O sea, pensadlo Porque es que Ahí, pues fácilmente Nos hemos ido Más de un minuto y pico O sea, más de un minuto y medio Que realmente lo que se tarda En hacer la primera vuelta La hemos hecho en un minuto y medio Y prácticamente nos hemos tirado eso Nada más que para hacer Ese intento, digamos O sea, que Para que veáis que Bueno, se ha ido bastante mal Esa vez Pero bueno Si lo hacemos esta vez Rápidamente Hay que pasárselo a la primera Todo el rato Todo lo que se pueda Ahí lo llevas Ojo Oh Vale, vale, vale Venimos para acá Atención ahora para abajo Y nos lo pasamos a la primera Vale, venga Aquí seguro que hemos recortado el segundo Madre mía Se nos saca un minuto Nos saca un maldito minuto El segundo, tío Venga, hasta luego Venga, chaval O sea, impresionante De esto que A ver, ¿cómo es posible? Que yo la cagué 20 millones de años Y la está cagando todo el mundo 20 millones de años Y no me adelanta nadie Y de repente Eh... ¿Cómo digo? O sea, la... Me lo paso yo a primera Y se lo pasa a la gente a la primera Es que no tienes... Ah, no, espérate Porque acabo de pensar Que me ha matado Si el de Jorge ese que iba primero Entonces por eso no me ha adelantado Y sigo tercero Vale Y este no será el segundo Porque me saca un minuto y pico Vale, vale Pues nada, este no es el segundo Que por cierto ¿Qué hace con su vida? O sea Se ha bajado del coche Es que no lo he visto bien No he visto bien exactamente Lo que ha hecho Pero sí Se ha bajado del coche Si no me equivoco O sea No sé qué hace O sea, se le ha parguela O sea, estaba en plan Esperándome para matarme Y no se da cuenta Que a mí todavía me queda Otra vuelta O sea, increíble Pero bueno Pero bueno No pasa nada La gente pues es así Oye A ver, ojo Bueno, bueno, bueno Vale Y luego se me entra la meta En plan ¡Oh! Ojo que casi me la juego ¿Sabes? Y a mí todavía me queda Otra vuelta entera Pero bueno No pasa nada Vale, vamos a ver Venimos por aquí Atención Que no pillemos Vale, perfecto Me los quitan a los dos de en medio ¿Y voy tercero? Vale, no O sea, iba a decir ¿Y voy cuarto? Pero no, no Tercero, tercero Vale, a ver Ese que se ha metido la gota Que de hecho Era el que nos había adelantado Así que Lo bueno es que No hemos perdido ahí el puesto Que casi nos lo quitan Y de momento Parece que siguen sin quitándolo Así que perfecto Vale Voy a matar al que venga por aquí delante ¡Fuego! ¡Uy! Que mal lo he tirado en realidad Lo he explotado antes de tiempo Ojo, en realidad aquí Ah, no, iba a decir Se puede decir la guarra Digo, a lo mejor alguien la ha hecho Pero no, se puede Porque está El panel azul Y nos lo pasamos A la primera Vale, o sea Realmente es fácil Vale, realmente es fácil Pero Pero claro Tienes que no chocarte con nadie Porque es de ida y vuelta Vale, entonces Ojo, porque espérate Que la he liado aquí Y empieza el NF Pero si solo han entrado Dos A ver, ¿Cómo puede entrar el NF? Si somos cinco Y han entrado dos O sea, no tiene sentido Ah, porque se ha marchado El que estaba primero O sea, se ha marchado Vale, vale Estoy A diez segundos Bueno, voy a poner eso ahí Si no viene nadie Pues nada Siete, seis, cinco Nada, nada No viene nadie Me meto Y termino tercero Vale, vale Termino tercero Y el NF Que se lo van a comer Porque no le da tiempo Ni de broma Así que bueno chicos Termino en tercera posición Espero que os haya gustado Esta carrerita Y así, pues ya sabéis Dejad un pedazo de like Que como siempre se agradece He tenido bastante mala suerte En la segunda vuelta En la vuelta De la segunda vuelta Digamos Es donde se me ha ido todo O sea Donde he perdido Pues mogollón de tiempo Más de un minuto ahí Increíble O sea Y la verdad que ahí Me ha ido bastante mal Y si no lo hubiera cargado tanto ahí Y he tenido bastante mala suerte Pues a lo mejor hubiera quedado por encima Pero bueno No pasa nada El caso es que hemos terminado En tercera posición Espero que os haya gustado Recordad dejar un pedazo de like Suscribiros al canal Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Y adiós